Este lunes por la mañana un camión habilitado para realizar desbroces se ha precipitado al embalse de Asconchas en Moíños. El conductor del vehículo se encuentra ileso y salió por su propio pie. Al lugar de los hechos se desplazó un dispositivo de la Guardia Civil y otro del Seprona para asegurarse de que el camión no hubiese vertido sustancias peligrosas en el embalse.